Aquí estoy, frente a un día muy importante. Uno de esos en los que sabes que las cosas van a salir bien. No por casualidad, sino por haber trabajado. Todo empezó hace seis meses. Aquí está David. Poco antes de empezar el examen, sin él no lo habría logrado. O quizás sí, en cualquier caso, el camino ha valido la pena. Es curioso cómo en tan poco tiempo pasó a ser uno más de la familia. Dice David que no hay nada que no se pueda explicar. He descubierto que tiene toda la razón. Al principio me costó hacerme la idea. Es difícil reconocer que necesitas ayuda. Pero cuando por fin lo haces, las cosas empiezan a mejorar. A veces basta con un pequeño gesto para cambiarlo todo. Así que aquí estoy de nuevo, orgulloso del trabajo que hemos hecho. Y preparado para afrontar muchos más días importantes. ¡Dak gee! ¡Volverte! Adiós! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.